Hoy estoy con mi hermana mayor, Leticia de Jorge Cizabarriena, auténtica campeona. Es la segunda vez que viene al programa y vamos a reproducir una fiesta para niños. Vamos a hacer una cosa que les enseñó mi madre, que ella ha cogido el testigo. Y en un segundo, después de los anuncios, vais a flipar porque vamos a hacer la mejor fiesta del mundo mundial para los críos. Y además, tenemos aquí un despliegue de joyas maravillosas. En un segundo, empieza el main food, a traer una buena armada y de la comienza un programa sin igual. 25 minutos de auténtico despiporre. Esa es la colección voy a engordar de mi patatacorazón.com ¿Qué más? ¿De lo que estás diciendo? ¿Qué es cojones? No, pues lo demás. Aquello es la colección Banzai, de la comida japonesa. Banzai estos, ¿no? Cocina japonesa. Sí, la cocina. Con palillos, sushi, ¿no? Todo, hecho a mano. Eso es la colección, esto ya está los mismísimos. Huevos, ¿no? Sí. Vale. Luego, esta parte también pertenece a la colección voy a engordar. Ganchos, gomas de pelo, imanes para nevera, ¿no? Sí, imanes para nevera, colgantes. Estos relojes son de la colección Reciclando, en los que utilizo objetos antiguos, esfera de relojes del siglo XIX. Qué chulada, ¿no? Sí, muy bonito. Y luego, ¿todas esas piezas de dominó? Esas son fichas de dominó, de ébano y hueso, también antiguas, que reciclo y transformo en colgantes. Auténtica campeona Leticia de Jorge, más llamada, más conocida como Tati, que es mi hermana y que todos conocéis, porque ella es la segunda vez que viene al programa. Estamos encantados de recibirla en el plató de Robin Food. Más encantada estoy yo, me encanta venir aquí, vendría a grabar todas las semanas, lo que pasa es que no podemos repetir tanto. ¿Y por qué te gusta? Cuéntale a la gente, ¿por qué es divertido? No, pues porque te lo pasas bien, porque ves aquí un movidón que hay terrible hasta que arranca esto de grabar. Ambientazo, ¿no? Ambientazo, gente súper simpática, comes de vicio, porque te sacan ahí los restos de lo que han estado cocinando, te pintan. Impresionante, ¿no? Importante, no me he visto así desde mi boda. Y la verdad que me gusta mucho venir aquí. Bueno, mi hermana Mayora, auténtica, monstrua, campeona del mundo mundial. Ya habéis visto qué colorido de todas estas colecciones de las joyas gastronómicas de mi patata corazón. Que es tu taller de joyas gastronómicas maravillosas. Sí. Que llevamos todos aquí todos en la alcalapa. Y toda la gente que viene al programa, a todo el mundo le regalamos un broche de mi patata corazón. Porque mi hermana es campeona. Todo este colorido al final tiene mucha relación con lo que vamos a hacer en el programa de hoy. Porque aquí hay mucho colorido y hoy vamos a hacer algo que hacía mamá cuando éramos pequeños. Pues sí, vamos a hacer una fiesta infantil con una megapostreta de traca final. Que es un super castillo de chuches. Un super castillo de chucherías. Nuestra madre hacía un tren, hacía un tren. Sí, nuestra madre era súper elaborada. Era impresionante. Además nos hemos traído hasta el recorte del tema como del año 70. Que es de donde ella cogió la idea, que luego os lo enseñaremos. Y cuando éramos pequeños nos hacía unas fiestas impresionantes. Nos hacía unas cosas insólitas. Siempre hemos tenido los trenes, que además te ha dejado el recorte a regañadientes y protestando. Sí, sí, no me quería dejar el recorte, pero se lo hemos robado para que lo veáis todos vosotros. Luego os lo enseñaré. Y para que veáis cuál es el inicio de esa tradición, que bueno, nuestra madre, que es una auténtica campeona, bueno, pues nos hacían casa. Esas fiestas divertidísimas en las que venían todos los primos, los Arnillas, los Agra, y montábamos en el jardín unos fiestones del copón. Y vamos a intentar reproducir lo que en aquellas fiestas nuestra madre nos preparaba, que era ese tren que mi hermana ha transformado en un castillo de chuches. Sí, porque lo de mi madre era de plano y escalímetro. ¿Sí, no? Sí. Y entonces lo nuestro es más fácil de hacer para una fiesta de niños y nos va a quedar estupendo. Nos va a quedar estupendo y además vais a triunfar, porque doy fe que cuando se monta una historia de estas, los niños se alucinan. Alucinan. Yo suelo hacerlos para el cumpleaños de mi hijo y la verdad que tienes que hacerle las fotos y todo antes, porque en el momento que lo sacas a la mesa... Dura 10 segundos. 10 segundos. Lo arrancan, lo desguazan y la verdad que tiene mucho éxito. Luego lo comprobaréis, porque vendrán los amigos de muchos de los que hacemos el programa, vendrán, perdón, los hijos de muchos de los que estamos aquí en el programa y comprobaréis en directo cómo no dura el castillo de chuches ni un minuto. Nada. Y luego yo creo que toda fiesta tiene que tener una pizza ahí en medio, ¿no? En condiciones. En condiciones, ¿no? Sí, porque lo de los sándwiches con el pan de molde y eso, la verdad que es tristísimo. Un coñazo. Así que os vamos a enseñar a hacer una masa de pizza muy sencilla de resolver y vamos a hacer una pizza margarita, que no tiene nada que ver con la tienda de nuestros padres. Pero lo sacamos a colación. Pero lo sacamos a colación, porque mis padres tenían una tienda en Irún, que era la tienda margarita conocida en el mundo mundial. Y en homenaje a esa tienda, en la segunda parte del programa, haremos la pizza margarita, que tiene un origen bien distinto, pero que, bueno, le echaremos unas risas, porque es una tienda que nos ha dado de comer a toda la familia durante toda la vida y hay que estar bien orgullosos de ella. Pues sí. ¿Verdad lo sí? Y teníamos que ir, además, a todos los sitios diciendo que éramos los hijos de margarita. Para que te den vuelo. Sí, vete a la camisería, que te den tres filetes y di que eres de margarita. Como que solo que nos cobran de margarita para que nos dieran bueno. Impresionante. Y luego haremos una bebida refrescante, haremos naranjada. Todo esto en Robin Food, atacó una mano armada. Salir todos al rellano de la escalera ahora mismo. Decirle a todo Cristo que está mi hermana Tati, Leticia de Jorge Cisabarri, una auténtica campeona. Decirle a todo Cristo que vamos a hacer una fiesta para niños, vamos a hacer un castillo de chuches, vamos a hacer la super pizza margarita y luego vamos a hacer naranjada. Volvéis al sofá, apartáis el mando a distancia, cogéis papel y boli y anotad todo lo que va a ocurrir, porque va a ser grandioso. Mi hermana mayor es una auténtica monstrua y va a quedar demostrado en estos 25 minutos de auténtico escándalo. Viva mi patata de corazón. Y viva Rusia. Y viva Rusia. ¡La Big Food! La verdad que parece un poco Manuel VII, ¿no? Total. Aquella película que había super porno que era un super porno malo. Impresionante, documento impresionante, reportaje de moda de un telua del año 70 o una cosa así, o igual anterior. Pues por lo menos. Estilismo impresionante, super porno, impresionante. Y luego, el incunable, el código da Vinci, el veritable tren que hacía mi madre. Un día se encontró con este recorte en esta revista maravillosa y dicho y hecho, todos los años, cuando había fiesta para celebrar en el jardín, tren al canto. Tren al canto. Y además no nos dejaba tocarlo, lo hacía. Sí, sí, además lo hacía. Y hasta el día siguiente no se podía tocar. Sí, sí, como tres días antes. O tres días antes, estoy mirando. Sí, sí, como todos super sufriendo, todos mirando como sin poder tocar una gominola. Y además contaba, y así, falta una piruleta de un árbol y no sé qué, nos torturaba. No toquéis, que es sujetado con alfileres. Sí, sí, un trabajo impresionante. En fin, este es el tren que hacía mi madre. Así que mi hermana, que tiene una criatura que se llama Mateo, que es un campeón, bueno, pues ha cogido el testigo de la confección de esta historia, ¿no? Pues sí. Y triunfa en fiestas, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que yo no me complico tanto como con el tren. Y entonces, pues hacemos una cosa más sencilla, que ahora lo vais a ver, pero que también es muy vistoso y muy sencillo de hacer. Bueno, mi madre lo hacía con polispán, ¿eh? ¿Qué decir? Ya, lo que pasa es que... Lo hacía con polispán blanco. Y tú has mejorado, has perfeccionado. Pues sí, si hacemos con bizcocho... Estaba viendo en casa, ¿cómo me quedas perfeccionado? Me he derecha, el mío era mucho mejor. Sí, le han hecho. Sí, ya, sí, qué vergüenza. Es mentira. Es mentira, el mío era el mejor. Lleva tres días, ¿y por qué no haces el tren? ¿Y por qué no haces el tren? Ya, que no. Y yo que no. No, que ha evolucionado a castillo de chuches. Tranquila. Bueno, entonces, el polispán ha evolucionado y se ha convertido en un bizcocho, ¿no? En bizcocho. Porque además, una vez que se comen las chucherías, pues si tiene un bizcocho rico, pues se pueden comer el bizcocho también y mucho mejor que el polispán. Sí, desde luego. Mucho más rico. Bueno, ¿y qué ingredientes hacen falta? A cuenta, nos pueden variar, ¿no? Sí, se puede usar lo que quiera. Es importante y quedan muy vistosos las nubes, los jamones. Porque esto luego, ya veréis, para colocar lo que es el borde, pues quedan muy bonitos. Lo que es importante es que haya sobre todo mucho colorido. Y entonces, pues bueno, ir comprando un poco lo que veáis que a los niños vuestros les gustan. Porque hay niños que prefieren unas cosas y niños que prefieren otras. Los niños han evolucionado un montón, ¿verdad? Pues sí. Antes nos poníamos por los chupachus y así. Ahora les das un chupachus y te lo tiran a la cara. Nada, no quieren chupachus. Pero bueno, en función de las gominolas que le gustan a los chavales, pues al final aquí hay regalices rojos, regalices negros, nubes, ¿no? Sí. Esos son como se llaman, fresones, corazones. Esos son corazones. Palotes, ¿eso qué está ahí? ¿Qué es? Estos son lacasitos, pero en plan moderno. Lacasitos de cacahuete. Sí. Luego hay unas fresas también como supergominolas. Sí. Luego otros lacasitos más pequeños. Estos son dedos, ¿no? Los dedos que no sé si vamos a poner porque son un poco de enterosos, ¿no? Bueno, sí, no sé, pero bueno, el dedo está bueno. También podremos. Sí, me dicen que meto mucho el dedo en las cosas. Así que ya, por fin, se va a comer el dedo ya, directamente, impresionante. Luego lacasitos pequeños, ¿no? Sí. Y luego chupachuses, que aunque la verdad no suelen tener mucho éxito, pero decoran mucho. Y... Huevos fritos, olsitos. Luego están las fresas estas, que no sé cómo se llaman. Creo que se llaman besos o algo por el estilo. O lo que sea, es igual. Y luego hay unas brochetas largas. Sí, estas que las usaremos al final, pues para... Para disimular ya de cara a los padres, pues le ponemos unas frutitas arriba. Ya, en plan todo súper pecado, todo súper engordante. Y luego la fruta. Ya, y en plan como siglo XXI, bueno, esto con los niños de obesidad, vamos a meter unas brochetas de fruta fresca. Sí. Que haremos con fresas y con piña natural. Eso. Para darle, bueno, pues al castillo un aspecto despampanante, ¿no? Sí. Ahora hay algo que es importante que nos has dicho, que es que el bizcocho tiene que ser consistente. Ah, importante. Importantísimo. Este nos lo ha hecho a Coldo Salinas, que es un viejo conocido del programa, que nos ha hecho, como dijiste tú, un bizcocho que tiene mucha almendra y es bastante consistente. Sí, porque si lo hacemos con un bizcocho blandito, en el momento que empezamos a montar y añadirle cosas, pues se va... Aparte de soltarse, se va a ir un poco hacia abajo y no queda tan vistoso. O sea, que esto se puede encargar a una pastelería o si no comprar algún bizcocho que hay en el mercado y hacer... O que lo hagan. Eso, o que lo hagan, o hacerlo de un piso solamente, o de dos pisos, de tres pisos... Como que quiera, se puede hacer redondo, se puede... Eso ya es la forma un poco que se le quiera dar al bizcocho. Vale, perfecto. Bueno, entonces, dicho lo cual... Dicho lo cual, pues empezamos. Empezamos, ¿no? Por ejemplo, hacéis unas rosas con los jamones, ¿no? Sí, se pueden hacer unas rosas, es facilísimo. Hace falta un jamón de estos, un poco larguito. Nada, lo enroscas. Ah, importante que los palillos... Ah, importante, bueno, importante. Yo... No, muy importante. Sí, bueno, pero sentido común, más que otra cosa. De estos, que por este lado lo que tienen es... Chatos. Chato, porque si no, los niños luego al ir a coger las cosas, pues se pinchan. Entonces, de los chatos. Son tiendas punta. Exactamente, con punta por un lado. Entonces, las rosas, las enganchas así, no tiene más historia. Otra, otra, otra. ¿Le curras otra? Le curro otra, para ponerla en la esquina. Luego, otra cosa importante que has insistido, es que la altura del bizcocho tiene que ser un poco más bajo que la altura del jamón que se utilice, ¿no? Un poco más bajo el bizcocho, sí. Vale, porque al final todo este costado es un país forro de jamones. Estos jamones luego los utilizaremos para ponerlos en esta posición y es importante que levante un poquito para que luego lo que metas aquí en toda esta banda, pues no se salga si mueves el pastel, efectivamente. O sea, que no se ve bizcocho un poquito más bajo de la altura del jamón. Sí, pero bueno, que eso también es un poco a ojo, pero un poco hace falta aquí plano. Está nuestra madre mirando la tele. Ya, pero nos va a poner verdes, de todas maneras. No, pero va a ser fatal. Se cae fatal, porque no has dicho... Mi tren mucho mejor. Ya, mucho mejor. Y no has dicho que lo del jamón y los bizcochos es súper importante. Es súper importante. Es súper importante. Bueno, ¿cómo arrancas tú esta historia? ¿Empiezas colocando los jamones? Pues esta historia normalmente es si empezamos con el borde y entonces pues empezamos. Vamos a hacer una cámara rápida, porque al final esta historia, ¿cuánto tiempo tardas tú en hacer un bizcocho? Pues este se puede, sí, pero parece muy aparatoso, pero tampoco se tarda tanto en hacer esto, sí, una media hora aproximadamente, sí. Me depende de la habilidad de cada uno, ¿no? Sí, pero una vez que arrancas ya no hay quien te frene y entonces ya lo haces hasta ahora. Bueno, entonces más o menos calcular media hora y luego esta historia no hace falta hacerla justo antes de la pista. ¿Se puede hacer con un poco de antelación? No, yo alguna vez lo he hecho un día antes. Lo que pasa es que también es importante que si lo haces un día antes, luego lo tapes muy bien con plástico, porque si no las, sobre todo los jamones, pues se quedan mal. Sí, se quedan como resecos. Vale, o sea que si se monta a la víspera es importante y luego vamos a meterlo en una bolsa de basura vacía. Exactamente, en vez de con el film este que es un rollo patatero, pues con una bolsa de estas grandes de tipo de basura o alimentaria grande, pues ya lo metes todo dentro, lo dejas bien cerrado y de un día para otro se conserva perfectamente. Vale, bueno, pues venga, pues vamos a ver el jamón, ¿no? Los jamones están con el palillo y las vamos enchufando aquí en el costado. Es importante hacer, como dicen los cocinos, mise en place, que significa la preparación, ¿no? Que es que, por ejemplo, los jamones pueden estar ya metidos con el palillo. Esto es una actividad que vamos a hacer con los chavales también, ¿no? Eso te iba a decir, que esto lo suyo es que cojas al cumpleañero en cuestión y que te eche una mano, se lo pasa a pipa. Y ensartar los jamones. Exactamente. Colocar las gominolas y todos los productos bien distribuidos alrededor. Intentar que no se los coma el suzoricho homenajeado, ¿no? Porque si no, luego no es Dios que monte el castillo. Sí, no, si lo malo es que al día siguiente estás como empapuzado y entonces ya no te lo comes el día de la fiesta. Entonces lo suyo es reservarse. Importante reservarse, montándose el castillo de chuches, pero sin tocar ni un lacasito y ninguna gominola. Montarla y lo que vamos a hacer es una cámara rápida porque esto os hemos dicho que es media hora de elaboración. Y vais a ver qué fácil se levanta como una torre de Babel este castillo de chuches que ha traído Leticia de Jorge Cisabarena, alias Tati, que es mi superhermana. Que es herencia directa del tren que hacía mi madre, auténtica campeona. Cámara rápida. Y volvemos en un segundo, ¿eh? Ya. Impresionante, ¿eh? Hay que decir que he comido toda la gominola de todos los botes. Estamos saturados. Bueno, ya están todo lo que son las gominolas, ¿no? Jamones, fresones, regalices. Pues sí. Guobos fritos, ositos. Pues un poco de todo. Palillo chato hacia afuera, la punta para adentro y el relleno es bizcocho. Y luego si hacéis un chocolate o lo que sea, se trocea y los críos se comen todo menos el palillo. Que algunos se comen hasta el palillo, ¿no? Pues sí. Bueno, ¿y cómo lo rematamos? Pues con las brochetas de frutas que hemos dicho. Pues entonces esto ya podemos ponerlas por arriba. Esto ya es el rollo de la obesidad, tal, las gominolas que no son buenas. Pues ponemos un poquito de fruta para... En un momento dado también se pueden hacer brochetas con gominolas. Por aquello de... Es normal, ¿no? De rematar. Sí, claro. ¿Abajo también o no? Solo arriba, ¿no? Sí, pues donde nos apetezca. Esto ya según humor, como dice mamá. Eso. Voy a poner... Eso, queda mejor arriba, yo creo. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí. Normalmente esta fruta fresca es la que se comen los padres. Los niños no quieren fruta fresca ni en pesada. Pero hace buen efecto. Ni aunque sean brochetas, pero hace buen efecto. Sí, sí, es verdad. Bueno, ¿y qué más? Pues yo ya le echaría unos lacasitos que le dan mucho color. Venga, va. Y entonces esto ya es... Esto es el centro de cualquier fiesta que se precie. Carmen Lomana se partiría la crisma porque en una fiesta tener una historia de estas, no esas horteradas que suelen donar, que son unas cursis del copón. Y luego tienes también una piruleta por ahí con corazón, ¿no? Sí, la vela. Bueno, venga, dale. Vamos a poner la vela. Yo cuando le hago a Mateo, le suelo hacer un cartel muy bonito y le pones aquí el cartel con el nombre del niño, el día del cumpleaños y todo esos rollos. O ponéis el super ratón o lo que sea, ¿no? Lo que quieras. Venga, va. Aquí bien, ¿no? Aquí va bien, sí, ¿no? Ahora se suelen quedar así como impactados. Yo cuando hago le suelo decir, podéis coger sin mirar, porque si no se quedan, ¿qué no se atreven a coger? Porque están muy bien los rollos, ¿no? No, pues porque les da un poco de palo, se piensan que... ¿Ah, sí? Sí, que les vas a echar la bronca si lo destrozan y esas cosas. Bueno, impresionante. ¿Habéis visto? Ay, que no puedo pinchar. Bueno, en función del gusto de cada uno, este es el castillo de chuches heredado directamente de ese tren que hacía mi madre que era una campeona. Sí. Esto no sé quién heredará luego. Pues no sé yo. Porque Elena esto no hace, ¿no? No. Esto morirá conmigo. Bueno, habéis visto que además esto es, bueno, pues el reflejo de las superjoyas de mi patata corazón. Ah, sí, que me he puesto tarta de cumpleaños. Habéis visto rosa y un azul. Es lo mismo, pero en joya, para lucirlo, para ir a las mejores recepciones, ¿no? En Bookingham Palace. En Bookingham Palace, con las joyas de mi patata corazón. Leticia de Jorge Tati, una auténtica campeona. Mi hermanito. Mi hermana mayor, toda la vida discutiendo y nos unimos en el programa de cocina. Sí. Qué maravilla. Parece mentira. Es una ficción. Es una ficción. En un segundo, vamos con la pizza margarita, y luego haremos naranjada, no os olvidéis. En una nueva edición de Robin Food, atracona mano armada. Viva mi patata corazón. Y viva Rusia. Margarita de Saboya, en el año 1889, no la tiene Margarita, sino Margarita de Saboya, que están viendo ahora mismo la fotografía de la reina, muy guapa, bien guapa en esa imagen, estáis viendo. En 1889 pidió a un pizzaiolo, que era el señor dispósito, que fuera al palacio y creara, bueno, pues dos o tres pizzas distintas. Le hizo tres pizzas, que suena poco mal, ¿no? Lo que le hizo tres pizzas. Le hizo tres pizzas. Y eligió la que más le gustaba, y la que más le gustó fue esta pizza que hizo el señor dispósito, y por eso, quedó para los restos bautizada como pizza margarita, que no tiene nada que ver con la tienda Margarita de Irún. Pues no. Paseo Colón 14. Sí, mi hija. 9, 4, 3, 6, 2, 3, 5, 9, 2. Sí. El teléfono, que ya no existirá, ¿no? Ya será de alguien. Ya será de alguien. ¡Qué increíble! Paseo Colón 14, super comercio. Y lo que vamos a hacer es hacer una masa, bueno, pues de pizza fresca. Tengo aquí harina. Vamos a añadir sal. Al final de la receta, todo el mundo sabe que están los ingredientes, porque decimos que la gente coja un blog y que tome buena nota. Levadura fresca, prensada, que lo que vamos a hacer es disolverla con un poquito de agua caliente. Así que ponte a la labor. Me he lavado las manos, ¿eh? Ponte a la labor. Tenemos aquí azúcar, que también vamos a añadir a la levadura. Con agua tibia, bueno, no caliente, que esté tibia. Un poco de azúcar. Hay que decir que esto es la receta de Super Leandro, ¿eh? Leandro, que es un colaborador del programa, que es un campeón argentino, de origen italiano. Yo traje una masa de pizza y me dijo, no, no, no hagas esa azúcar que te voy a dar, que es esta. Aceite de oliva que vamos a añadir directamente a la harina con la sal. Un buen chorretón de aceite de oliva virgen. Y luego aquí lo que tengo es agua. Luego veréis las cantidades. Vamos a bajar esta historia y le vamos a dar candela. El agua está fría, ¿eh? Vamos a añadir poco a poco el agua fría. ¿Tienes ya la levadura disuelta? Sí. Venga. Vamos a añadir primero la levadura disuelta con el agua caliente para dentro. Fácil, ¿no? Facilísimo. Y con esta máquina más. Ya, hombre, esto se puede hacer a mano, ¿eh? Pero bueno, yo creo que al final si tenemos en casa una batidora de este tipo con un brazo, con un brazo para, no para montar ni para hacer crema, sino un brazo para hacer masas, bueno, pues yo creo que es bastante más fácil que hacer un volcán. Sí, pero a mano también es muy sencillo. Queda estupendo a mano también, ¿eh? Y lo que vamos a hacer es ir añadiendo el agua, el agua que está fría, ¿eh? Hay que intentar que caiga dentro de la cuba, es muy importante. Sí, sobre todo eso. Y vamos añadiendo agua en función de la cantidad hasta que vemos que hace una masa que ésta se calla. Y ya ves que ya está. ¡Oh, qué chulo! Ya ves que ya está. Lo ha ido dominando. ¡Qué sencillo! Añadimos más cantidad de agua o más cantidad de harina en función, bueno, pues de... Ya ves que más o menos la masa tiene que quedar de esta consistencia. Oye, parece de garfio. Sí, es que es un garfio, es una especie como de garfio. Esto es siempre para hacer pan, para hacer masas y cosas de estas. Entonces lo que vamos a hacer es añadir un poco de harina aquí en la base de la mesa. Quita el trabajo, un poquito. Un poquito de harina y lo que vamos a hacer es añadir nuestra masa directamente aquí al fondo. Esta masa es importante que fermente aproximadamente durante 25-30 minutos. Le vamos a dar una pequeña vuelta, tampoco mucha vuelta, la vamos a partir en dos pedazos y lo que vamos a hacer... Bueno, pues es hacer... dos pequeñas bolas que como os digo, lo que vamos a hacer es dejar que esto fermente aproximadamente durante unos 25 minutos más o menos. Normalmente se les van a hacer dos fermentaciones, pero lo que vamos a hacer es exclusivamente hacerle una. Yo creo que hacer dos fermentaciones es un poco... Sí, un poco exagerado. Un poco exagerado. Entonces dos bolas más o menos de este tamaño, lo que hacemos es dejarlas en una bandeja, cubrir con este trapo y en un lugar un poco templado, cerca de una lavadora o en el cuarto de la plancha o estas historias, dejar que esto durante 25 minutos leve, se levante ligeramente y en ese momento lo que haremos será estirarla rápidamente y colocarla encima del tomate, colocarle la mozzarella, un poco de albahaca y un poco de bacon. Facilísimo. Facilísimo. Horno y tendremos la pizza margarita resuelta, que será el complemento perfecto para ese castillo de chuches. Pues sí, un cumpleaños consistente. ¿Sí, no? Fácil. Sí, súper fácil. Bueno, todo lo que proponemos en Robin Food a la mano armada es fácil. Y más si estamos en compañía de Leticia de Jorge, súper campeona y la mayor hacedora de joyas del mundo mundial. Mipatatacorazon.com Pues eso. Habrá que hacer una colección de pizzas, ¿no? Pues sí, lo mismo. ¿Tiene hecha o no? Tengo alguna cosa con pizzas hechas, sí. Habrá que hacer una colección de mi pizza corazón. Pues bien. Un poco porno. Un poco porno el tema. En un segundo terminamos esto y haremos la naranjada. Robin Food. Bueno, ya tenemos una hecha, pero tenemos aquí la otra masa. Habéis visto que está gasificada, que lo que ha hecho es durante esos 20 minutos elevar bastante y es una masa que hay que tener mucho cuidado porque es muy ligera. Hay que meter las manos por debajo, como me ha dicho Leandro que haga, un poquito de harina en el fondo y ahora lo que hay que hacer es desgasificarla, que lo que hacemos es apretarla desde los exteriores hacia el interior. Ya habéis visto. Y al final lo que hacemos es... Tomas nota, ¿no? Perfectamente. Fácil, ¿no? Sí. Entonces lo que hacemos es con ayuda de las manos, como hacen los pizzaiolos en Italia, o ayudándonos con un rodillo, ahora lo que habría que hacer es aquí en plan como súper panini de romano, pero como yo no tengo ni idea, lo que hay que hacer es o con la mano o ayudándonos con un rodillo, lo que hacemos es estirar esto de, pues como queramos, redondo, rectangular o como nos dé la gana, más fino o más gordo. Eso es lo mismo. Hombre, lo bueno es que esté finita. Pero bueno, más o menos de este porte, ya habéis visto. Lo que hacemos es directamente colocarla sobre nuestra bandeja de pizza, de horno, perdón. Aquí tenemos ya una estirada y la margarita al final es un poco de tomate que se le suele añadir orégano, le suelen añadir un poquito de aceite de oliva, lo que queráis. Esto es tomate natural, sin más. Al final es para críos y también se trata de empezar aquí a meter hierbas porque si no luego lo que dicen es mamá no me gusta y cosas de esas. No se lo comen. Entonces lo que vamos a hacer es coger mozzarella, fresca, directamente rota con las manos y lo que vamos a conformar es una bandera de Italia. Bien, ¿no? Pues sí. ¿Qué opinas? Cuando arribo a casa. Ya, cuando arribo a casa, Marcelo, Marcelo. Impresionante. Entonces lo que hacemos es añadir un poco de albahaca fresca, directamente rota con las manos, ¿me puedes ayudar? Pues sí, porque estoy aquí de Miranda. Si quieres. En la bandera de Italia verdadera lo que hacemos es colocar pues un poco de tocineta o de bacon ahumado o lo que fuera. No, bandera de Italia o ycurriña. O ycurriña, eso es. Listo. Vamos a añadir un poquito de aceite de oliva virgen, una gotita tonta y tenemos el horno más o menos a unos 200 grados centígrados de temperatura y lo que vamos a hacer es meterlas unos 15-20 minutos. Bien, ¿no? Perfecto. Bastante fácil, ¿no? Sí, tirado. Importante que la masa sea la que hemos hecho con levadura prensada de panadería, desgrasificarla, dejar que fermente, hacer esa primera fermentación. Hay gente que hace dos, pero yo creo que con esto vamos a tener una pizza margarita a la altura de este programa. Y además la masa que se hace en casa está muchísimo más rica que la que venden. Que la comprada. Sí. Sin ninguna duda. Sí. Vamos a esperar más o menos unos 20 minutos y remataremos con esa anaranjada y nos jamaremos las pizzas junto con ese castillo de chuchos en Robin Food Atracona Mano Armada que es este programa que va a dar su fin en unos minutos. Sí. Con una invitada estelar que se llama Leticia de Jorge de Izabarena que es mi hermana. Ay, qué bien, ¿no? Sí. Estupendamente. En Amor y Compañía La pizza en el horno. Lo vamos a sacar en un segundo. Y ahí encima de la mesa tenemos los ingredientes para hacer una anaranjada, Tati. Azumbo de naranja con unos hielos en una jarra. Sí. Una bebida refrescante de naranja. O digo de qué. Ya. ¿Patrocinan? Aquí no patrocinan ni Dios. Pues eso. Un poco de gaseosa y a revolver. Naranjada. Azumbo de naranja natural. La habéis visto. Un poco de gaseosa. Un refresco de naranja para que tenga un poquito de chispa y yo creo que esto es la bebida perfecta. Bueno, la bebida perfecta igual es un gin tonic, ¿no? No, hombre. Si es para los niños, mejor no. Bueno, mejor. Igual sí. Y los dejas a todos disecados. Un cubatita. Ya no dan la lata el resto del cumpleaños. Ya. Fijaros, ¿eh? Masa viento estada por debajo. Ya se ve por aquí. Viento estada por debajo. Con el quesito, con la albahaca, con la tocineta fresca. La verdad que muy rico. Con esa base de tomate esto es la pizza margarita. Tenemos ese castillo de chuches. Tenemos esta naranjada y lo que vamos a hacer es pegarnos en un super festival. Ahora terminamos el programa pero lo que os quiero recordar es que mañana vendrá Martín Berzategui. No os olvidéis. Mañana es jueves y viene el ministro de la gastronomía. Así que en un segundo lo que hacemos es terminar el programa de hoy con un montón de chavales. Buena pinta, ¿no? Buenísima. Sí, impresionante. ¿Cómo está la masa por dentro? Habrá que probarlo. Nos vamos a abrazar, ¿no? Mucho. Uy, quema un montón. Impresionante. 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 Esto ha sido una edición de Robin Hood atacó una mano armada con estos invitados excepción que parece el leopardo. Hemos estado encantados. Habéis visto qué super castillo de chuches, qué pizza más maravillosa y qué naranjada. Y estos monstruos en cuanto diga una palabra mágica se van a avanzar sobre el castillo de chuches, ¿no? ¿Qué tengo que decir? Uno, dos y tres. ¡A por él! ¡Viva Rusia! ¡Ay, pues qué comedidos! ¡Ya, amor! ¡A por él, a por él! ¡Jamones! ¡Pero coger! ¡A coger! ¡Ositos! ¡La fruta! ¡La fruta! ¡Qué es lo que menos engorda!